Un circo no muy pequeño empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos pero poniendo gana, originalidad y risas en sus espectáculos que lo llevarían al éxito. Juan Rafael Pérez, el presentador del circo se hizo muy querido entre el pequeño público que cada vez expandía más a un número mayor de visitantes. Nuestros espectáculos más amados y favoritos de todo eran los Cuatrillistos Sonris, un grupo de cuatro payasos agradables que estaban Juan, José, Raúl y Roberto y esos cuatro hermanos eran los mejores dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin tema por el tan solo placer de escuchar las risas de su público. Era raro que un grupo de payasos tengan muchos admiradores pero lo que es más raro es que uno de esos payasos tenía una obscuridad detrás de su maquillaje. Le contaré, los Cuatrillistos es solo un hombre, en realidad son trillistos. Juan, José y Raúl eran trillistos pero Roberto no es familiar, de ellos ni jamás se conocieron antes de encontrar al circo. ¿Cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche cuando el circo terminaba su espectáculo, que no dio mucho éxito, llovía y era un ambiente casi oscuro. Parecía como si alguien cometiese algo. Llegó un hombre de traje con un maletín de gran finta de ejecutivo, pero lo raro es que se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contraté. Le di un camerino para que pudiera dormir ahí. Lo que siempre me ha llamado la atención de él es que siempre andaba con su maletín en mano y jamás se lo arrancaba de la mano. Y todo el circo curioso deseaba saber qué había en su interior, qué tanto debía proteger. ¿Oro? ¿Recuerdos? ¿Un pasado? ¿Quién sabe? Siempre que se le preguntaba por el maletín cambiaba una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte le ayudase porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas. Como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Hasta que, en un inconveniente, teníamos una escena en el circo y de repente saltaron los policías hablando en inglés. Tirando todo el suelo. Agarraron a Roberto. Lo esposaron. Roberto gritando por su maletín, pero los policías se llevaron a Roberto, dejando su maletín. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto. Aunque según me dijo el hombre bala, dicen que era un fugitivo que trabajaba en no sé qué con qué proyecto de controlar gente con traumas y no sé qué más. Los tres payasos decidieron entrar en su habitación, obscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. ¿Y con qué se encontraron? Exactamente, con el mismo maletín obscuro, con polvo. José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, que al abrirlo cayó de su contenido a la alfombra. Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte lo tradujo, que tan solo eran periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso era una cinta VH de video llena de polvo. La pusimos, no podíamos creer lo que era. Era un video, un carrusel clásico con una música algo intimidante, un flash en la pantalla, un muñeco moviéndose tenebrosamente. Y luego, lo peor de todo, la imagen de un cuchillo cortando una cara por la boca haciéndole una sonrisa. Unas imégenes pasadas de tan velocidad que hasta poniendo pausa no las podíamos ver. Luego, un niñito durmiendo en una cama y su cara cambió. Un grito, luego estática, eterna. Nos quedamos shockeados al verlo. Y luego de verlo, ya todo no fue como antes. En un truco de los payasos, José se torció el cuello llevándole a la muerte. El hombre bala murió asfixiado dentro del cañón. La mujer gorda de un infarto, como si esto trajera una serie de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos, decidí cerrar el circo para siempre. Nadie habla más de él, ni en internet se encuentra un artículo sobre el circo. El mismo video lo conservaba hace unos años de escribir esto, pero una vez que entré a mi hogar, la puerta estaba abierta. Saqué mi arma, ya que trabajaba de seguridad frente a un mercado. Entré y el maletín estaba. Lo abrí y había un papel. Tan solo cuatro palabras en él. El payaso te observa. Bajé el papel y en mi ventana estaba Roberto bajando por la escalera de incendio. Jamás lo volví a ver, aunque a veces me siento vigilado. Después de esto vi un video mismo de la cinta, pero en internet. No sé quién lo habrá creado, pero es un montaje bastante acercado. ¿Será Roberto? ¿Será alguno de los trillizos haciendo un montaje? No lo sabré, ni me interesa saberlo.